bueno pues hola a todos como están estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer una vídeo reacción a mi canción que subí recién que se llama fade cover yuyo que ahí pueden verla que está ahí el link de la descripción el link de la descripción sí 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 el link de la descripción vale la casa le vamos a dar clic no te estoy compartiendo o si está ni que no te estoy compartiendo la pantalla no no porque vale ahora sí chicos que no le estaba compartiendo la pantalla los gatos 10 dedicado a los gatos de todo el mundo y los datos son muy recomendables para los humanos i para mi y no no y y y y y Si viene de ese video FateCoverYuyo Suscribirse al canal Denle like a este video y suscríbanse al canal Wow 3 me gustó Yo me doy un auto like Es que yo me suscribí Ah buena Y bueno pues chicos Este video se trata de la video reacción de esto El link en la descripción de esto Vale ahí me perdí Por eso tuve que hacer eso Y no me gustó nada Ellos Hicen muy Con la onda Yeah Eso sí Cover sobre gatos Hicen muy bonitos Existen muchos Colores de gatos Por lo tanto existen más de un millón de gatos Paren 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 Están y tú sigas haciendo lo que te voy haciendo Están y tú sigas haciendo lo que te voy haciendo Me golpeé la cabeza Me golpeé la cabeza Vale ¿Los chicos lo ven cierto? No estás en vivo No No Sigamos con el video Sigamos con el video Yo sigo bailando Vaya Ese Sigue 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 ¿Puedes ponerlo de nuevo? ¿Donde empezó a bailar? ¿Uso? ¿El aparte donde empezó a bailar? Sí Donde Palo de nuevo Quiero escucharlo de nuevo Vale, pero mis suscriptores se aburrirán ¡Esta! ¡Oiga! ¡Esta va a ser la última! ¡Pretty cover! ¡Los gatos bien! Es un cover dedicado a los gatos de todo el mundo y los gatos son muy recomendables para los gatos 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 lo que miraba tanto Chicos, lo que miraba tanto era la letra la tengo escrita todavía la tengo escrita, no la tengo acá Dice que ha de cover Yu 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 y después dice los gatos y esta canción es un cover dedicado a los gatos de de todo el mundo y los gatos bueno chicos bueno ya si ya vieron nuestro video pues que bueno y hasta acá llegó el video ¡Adiós! ¡Acha!